Hola gente yo soy Dieter y sean bienvenidos a un nuevo vídeo de este canal Y bueno gente ya por fin pude conseguir, bueno por fin todavía creo que ni sale Esta figura de Spiderman de 2099 que está hermosísima de Miguel O'Hara Que sinceramente está brutal, esto es de la Retro Collection que está super cool Desde hace ya unos varios meses informé que iba a salir esta figura y vi que a muchos les interesaba Igual a mí me encanta este personaje, para mí es mi segundo Spiderman favorito Bueno después de Peter Parker obviamente Y la verdad el diseño y aparte que está mexicano, o sea bueno tenga ascendencia mexicana Para mí le da un plus completamente, se me hace algo super super cool Y bueno sin nada más que decir te invito a que te suscribas, a que le des like Y a que me comentes que tal te parece esta figura, claro hasta el final del vídeo Y bueno y sin nada más que decir revisemos el empaque y luego abramos y veamos la figura Bueno primero que nada podemos ver que dice Marvel Comics 4 más Aquí vemos al Spiderman de los noventas que es una serie que me encanta, igual el logo Esta que podemos ver como un tipo de animación del Spiderman de 2099 como si fuera en los noventas Bueno en esa serie, acá podemos ver como que atrás está la ciudad demasiado cool Acá abajo dice Spiderman 2099, dice que no para menores de 3 años porque se pueden tragar las manos o algo así Que de hecho vienen con 6 tipos de manos, esto está super cool Y bueno por la parte de atrás podemos ver el logo de Marvel El Spiderman y el logo de la serie animada Spiderman 2099 Este dibujo de Miguel O'Hara que se ve bastante cool, sinceramente me gusta mucho Este como dibujo que indica que las manos son intercambiables, bastante cool Vamos a leer que dice aquí, dice cuando un accidente de laboratorio transforma la mitad de su ADN en el código genético de una araña El genetista Miguel O'Hara se convierte en el hombre araña Ok, bastante cool, una descripción bastante genial Acá dice Hasbro Y bueno y sin nada más que decir veamos la figura ¿no? Bueno la verdad es que no me voy a quedar con la caja aunque me gusta mucho Bueno la verdad no sé si quedármela es que si me gusta bastante Pero bueno ni me queda la del retro entonces no sé por qué me quedaría esta Pero bueno vi como un tipo de hack que usas como un tipo de regla Y creo que la metes aquí y puedes abrirlo y conservar el empaque así tal cual está Pero de hecho creo que esto está resellado o no sé por qué vean De esta parte ya está como que medio abierto Pero no sé si se supone que es así o si alguien ya intentó abrirlo La verdad ni idea Pero bueno se ve en buenas condiciones la figura Y eso es lo que me importa Y bueno como les digo es meterlo como por aquí Ir haciendo algo así Creo que era algo así Así de esta forma Algo así Y creo que ya pero no sé Algo así Y vemos que cuando lo ponemos así otra vez Parece nuevecito Se ve bastante cool Wow ya estoy muy emocionado por abrirlo Bueno primeramente vamos a ver las manos Y luego a la figura Así que vamos a eso Y bueno el Spiderman de 2099 Nos viene con estas dos manos abiertas Que vemos que tiene como un tipo de flecha roja Bastante cool El azul metálico me gusta bastante Porque no es tan metálico como el pasado Pero aún así es metálico Así que se ve bastante bastante cool ¿No creen? Y luego nos viene con estas dos manos En puño bastante cool Que también se ven muy bien sinceramente Aquí tiene como un defectito Pero bueno igual se ve bastante cool Y ya por último tenemos a la figura Que wow se ve brutal Miren estas son las otras manos con las que vienen Son como en garra bastante cool Vean esa impresión digital de nuestro Miguel O'Hara Bueno impresión digital Bueno en teoría si no O sea bueno la máscara y el ojito Me gusta mucho Sinceramente creo que el color es muy acertado O sea creo que en parecido El otro es un poco más parecido A la versión más tradicional del personaje Pero aún así esta Esta estaba como que muy cool Aparte que es muy parecida a muchos cómics actuales del personaje Bueno en los que no usa el traje blanco y eso Vean los detalles O sea nada más vean la máscara Vean como la calavera muy cool Que por lo que he visto se supone que Por lo mismo que su ascendencia es mexicana La calavera creo que representa algo como Al día de los muertos o algo así Y bueno primero que nada vemos que El cuerpo no es el nuevo del retro Solamente repintado o algo así Con nuevo esculpido Sino que esto es el pasado Y eso me gusta Porque si bien el del retro me gusta Extrañame un poco este Un poco más cómic Saben un cómic actual por así decirlo Y bueno vamos a ver las articulaciones Ya que ya vimos toda la figura Que es bastante bastante cool Y bueno primero que nada tiene articulación Aquí en la cabeza Que puede girar completamente De arriba Esto es todo Es wow Es demasiado lo que puede subir Sinceramente es muchísimo Baja todo esto Que también es muchísimo Tiene articulación mariposa Lo cual me gusta Aunque siempre se me ponen un poco Como guangas las articulaciones Y eso no me encanta Bueno de esta parte mariposa Porque es muy complicado Arreglarlo Pero fuera de eso Está bastante cool Vemos que como les digo Tiene articulación mariposa Y wow Es muy limitada la articulación mariposa Esto es todo lo que puede hacerse para atrás En teoría no me gusta Porque no tiene tan buena articulación Pero me gusta porque Supongo que de esta forma No se van a arruinar tanto La articulación en esta parte Pero bueno Tiene articulación en el brazo Sabemos que puede girar completamente Sube Todo esto Está bastante bien Si lo giramos Es todo esto Ah mira Si lo giramos Creo que se mueve un poquito más Bastante cool Tiene articulación aquí Que ya sabemos que gira Tiene doble articulación En el codo Que no use la doble Solo use una Ahí está Doble articulación Vemos que tiene estos piquitos Bastante cool Tiene articulación en la mano Gira completamente Y Pues lo mismo En este brazo No Bastante cool Sinceramente Creo que está bastante bien Lograda esta figura Me gusta mucho Y luego tiene articulación Aquí en el torso Que es bastante limitado Esto es todo lo que baja Intentaría más Pero no quiero romperlo Así que sí Esto es todo lo que baja Creo que sí Sí se nota bastante Que es el molde antiguo Por esto de La poca articulación En algunas partes Y esto creo que es Todo lo de atrás A ver La verdad no estoy muy seguro Es que No quiero romper No así lo voy a dejar Creo que eso es todo No estoy muy seguro Pero no quiero Intentar poquito más Porque creo que si Lo intento Y no se puede Voy a romper Articulaciones Entonces así lo dejamos Luego tiene articulación aquí En la cadera Que gira completamente Bastante cool Sube todo esto Como les digo Articulación limitada Las piernas también Gira aquí Un poco dura Ahí está Y de igual forma Les digo que un poco dura Ok así lo dejamos No se pudo Luego tiene doble articulación Aquí en la rodilla En las dos rodillas Y por último Tiene articulación En el pie Que sube todo esto Y baja todo esto La verdad les dije Que estaba resellado Pero si es el caso Nunca uso las articulaciones Porque si se notan Muy nuevas Este Y bueno De pierna Sube todo esto Que esto si es bastante Y para atrás Es todo esto Que está Bastante Bastante bien Y bueno Esta figura Sinceramente me gusta Creo que pudieron Arreglar Este Algunos defectos De articulación Y hacerlo un poco mejor Por ejemplo El hecho que no baja tanto Ni se hace para atrás tanto Este Y bueno Vamos a ver Como se ve con su capita Que es muy simple Esta partecita La metes aquí Y creo que es algo así Esta cool Me gusta sinceramente Así se ve con su cambio De manos a puños Que esta es mi Mis manos favoritas Para el personaje Que creo que se ven Bastante cool En si la figura Me gusta O sea me gusta Que es En si Casi el mismo molde Que el pasado Pero es como Nuevecito Y mejor pintado Bueno Con una pintura diferente Que en si me gusta más Se me hace cool Sinceramente me gusta Si tienen la oportunidad De comprárselo Créanme Que Que si Si vale la pena O sea no La articulación No es tan buena Pero entre comprarse Este o el otro Bueno Ahí dependería mucho De que versión Te gusta más Pero creo que te conviene Más esta Porque es más nueva Entonces las articulaciones Están nuevecitas Y no hay Posibilidad de que Se te vaya Destruir Toda la figura Como si ha pasado Con el El de Miguel O'Hara Y así Y bueno Aparte de eso Te recomiendo Que si la ves La llegas a encontrar Rápidamente Te la compres Bueno Si tienes la posibilidad Te recomiendo Que te la compres En cuanto la veas Porque ya saben Que los fans De Spider-Man Son demasiado Pues les gusta Tener todo el personaje Por la misma razón Casi todos los Marvel Legends De Spider-Man Están súper caros Bueno Mínimo en internet Encuentras unos Como bueno Que yo tengo Algunos que los encuentras Hasta en tres mil pesos Dos mil y tanto O sea Una locura Entonces si te recomiendo Que te lo compres Porque si vale la pena Y si está bastante cool Mi mínimo en estética Se ve muy muy bien Sinceramente Y bueno Vamos a hacer Dos pequeñas comparaciones Que creo que Pueden ser necesarias Si quieres Más o menos Si tú tienes Una de esas dos figuras Y quieres ver Cómo se vería Al lado Pues bueno Te lo voy a mostrar Entonces bueno Primero quiero comparar Este Spider-Man Retro Bueno Spider-Man 2099 Retro Con el Tan buscado Y Y escaso Spider-Man Retro De Peter Parker Que ven que Al lado de uno De otro Pues este Si se ve mucho Más musculoso Por el nuevo molde Y todo eso Este Si se ve mucho Más musculoso Wow Si se ve Muy muy musculoso A comparación De este Se ven cool Los dos son retro Bueno De la serie retro Y todo eso Y creo que los dos Van a ser De los más buscados Sinceramente Y ya por último Voy a comparar Este Spider-Man 2099 Con el Pizza Spider-Man Que en si Es el mismo molde Por eso los quería comparar Que wow Uno Junto al otro Se ven Brutal O sea sinceramente Se ven muy cool Ese también es uno De los más buscados Está bastante cool Más que nada Por su parecido Al Pues al personaje Que es bastante Por favor Hasbro Sé que no estás viendo esto Pero por favor Saca una nueva versión De este O sea ya hace falta O sea si pudiste sacar Una del De 2099 Que por lo que tengo entendido Es el Spider-Man Más cotizado Puedes sacar una Del segundo Más cotizado O sea imagínense Este Una nueva versión O sea igualito Pero como Un tono más mate Estaría bastante cool Sinceramente me gustaría Mucho que sacaran Una nueva versión Pero una nueva versión Buena O sea no como La La vintage La 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 retropasada Que es como una versión clásica Que no está mala Pero en articulaciones Si falla un poquito Saben Está casi igual Y para la diferencia De De años Si está un poquito Pasado O sea una como esta Un tono más mate Y con mejores Articulaciones Y eso es todo Lo que yo pediría O sea sinceramente Porque está Brutal esta figura Y oigan chicos No sé si les había comentado Pero si le quitas Esta cabeza Al piece Spider-Man Y se la pones Al retro Creas una super versión Del personaje ¿No crees? Se ve bastante cool Sinceramente Bueno si es notoria La diferencia de colores Este está más clarito Y este un poco más oscuro Pero aún así Creo que se ve bastante cool Digo me gusta más Creo que como está normalmente Pero aún así Creo que se ve bastante bien Si no hubiera esa diferencia De colores Yo si lo dejaría así Sinceramente Aunque si lo ves bien Creo que también hay un poco De diferencia entre este color Y este ¿No? Un poquito Muy ligero Pero si creo que si también hay Pero bueno ya nos acostumbramos A verlo así Por eso casi no lo notamos mucho Y bueno gente Hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado A mi me encantó La figura sinceramente Se me hace muy buena Si bien falla un poco En articulaciones Lo demás En estética Está súper genial Sinceramente Para tu colección Va a quedar muy bien Y ya saben Que mi recomendación Es que se la compren En cuanto puedan Porque esta se va a cotizar Bastante O sea sinceramente Si vale la pena Que se cotice Bueno O sea si vale la pena Y se va a cotizar Por la misma razón pues Y bueno gente Hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado Nos vemos en un próximo video De algún custom Unboxing O algo más Motherfuckers ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Gracias.